Bueno, buenos días. Acá estamos iniciando la transmisión mientras se van sentando. Estamos conectando y participando de esta transmisión en vivo. Manden sus mensajes y díganos de dónde nos ven. Muy buenos días, señoras y señores, autoridades nacionales y departamentales, presidente del Consejo Directivo Central, profesor Robert Silva, director general del Consejo de Educación Técnico Profesional, profesor ingeniero agrónomo Juan Pereira, consejera profesora doctora Laura Otamendi, secretario docente, profesor Osvaldo Rodríguez Zun, director de comunicaciones Pablo Melgar, directora del programa de gestión educativa profesora Mari Farías, inspectora regional magíster Susana Bella, inspectora departamental del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestra Beatriz Risotto, representantes de instituciones públicas y privadas, equipo de dirección de la Escuela Técnica María Espínola Espínola, personal docente y no docente, estudiantes, señoras, señores, se da inicio al acto conmemorativo del centésimo aniversario de la Escuela Técnica María Espínola Espínola. Entrada de bandera. La Escuela Técnica María Espínola Espínola Se los invito a permanecer de pie para entonar las estrofas del himno nacional. Letra Francisco Acuña de Figueroa, música José de Valles. Sonido de Valle frío de la Escuela María espínola Translación María espínola Salido de las texturas ¡Gracias! 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 Palabras de la directora, profesora Adriana Delgado. Buenos días a todos y todas. Un placer enorme para mí en este momento, estar en esta instancia de los 100 años de nuestra querida UTU, escuela a la que queremos mucho, y tenemos la enorme alegría hoy acá de ver a compañeros de años, de ver a ex directores que nos están acompañando, toda la comunidad maragata, la verdad que es una alegría enorme, y un agradecimiento a todos los que están presentes en este momento, acompañándonos en los 100 años de la escuela industrial, como así se llamó en el principio. ¿Qué podemos decir de María Espínola, no? De esta gran mujer que fue una visionaria para la época, porque si nos situamos en la época en que ella decidió, se propuso, tuvo el tesón de fundar esta escuela en el año 1920. Ya en el año 1917 había tocado muchas puertas, pero lamentablemente no tenía éxito. Y en su tesón y en su fervor por fundar una escuela, porque veía la necesidad que había en el departamento, llegó hasta a tocar las puertas del presidente, del doctor Baltazar Brun, y bueno, él la apoyó, la apoyó incluso económicamente, hacer una donación importante para la escuela, y bueno, y así fue, el 16 de septiembre de 1920, fue la inauguración oficial de esta escuela, con la colaboración de gran cantidad de gente, de gente de Maragata, de la sociedad italiana, del club de León, y de cantidad de gente que bueno, se apoyó y creyó en el proyecto que tenía María Espínola Espírona. María Espínola Espírona fue una visionaria, porque ella fue estudiar, fue becada a Estados Unidos, estudió, trajo cantidad de ideas, y esas ideas las plasmó al fundar esta escuela. Y cuán piquen que están hoy en día las ideas de María Espínola Espínola, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos, ella se preocupaba por el resago escolar, se preocupaba por la repetición, quería la consolidación de las escuelas, todo eso lo plasmó en su libro, La Escuela y el Progreso, de 1928. Y bueno, su obra fue muy, muy, muy proficua. Ella fue la primer mujer, la primer mujer que fue inspectora departamental, la primer mujer que fue inspectora departamental. Siempre luchando por reivindicar la posición del maestro, el maestro rural, ella fue maestra rural, fue directora de la Escuela 1 de Pañado, que es el cumbre, ¿no? La directora actual de esta escuela presente acá con nosotros. También integró tribunales de exámenes, una mujer muy, muy preparada para la época, y situémonos en esa época, 1920, que ni siquiera la mujer tenía derecho al voto. Una conquista que se ganó posteriormente, en 1927. Bueno, ¿cuántos ha luchado esa mujer? ¿Cuántas fuerzas habrá tocado? Y bueno, con cuantas negativas encontró, como bien sabemos, pero al final importó más que que son. Y bueno, acá está. Nos llegó nada más ni nada menos, esta hermosa escuela que tenemos, donde tantos, tantos alumnos, tanta gente, se ha capacitado, se está trabajando, ha hecho un medio de vida. que la verdad que nos hizo un enorme regalo. ¿Cómo lo vamos a homenajearla hoy, en este día? La escuela empezó a funcionar, no en este local. Hoy tiene inauguración oficial, a las 2 de la tarde, como ustedes podrán ver, en los recortes que están ahí de la prensa, en el gol central. La escuela empezó a funcionar el 5 de julio de 1920, en el local de la escuela primaria de primer grado, la escuela número 2, que estaba situada en las calles del 5 de Mayo y Acambreo. Ahí funcionaron los primeros cursos que había, que eran cursos femeninos. Tenía cursos de bordado, de encaje, de fajas, con settería. Después empezaron a ver cursos de settería, la quintería, mueblería. Bueno, 14 cursos. Con 14 cursos empezó la escuela en 1920, con un total de 242 alumnos, de los cuales 166 eran mujeres y 166 varones. Eran cursos mayoritariamente femeninos. Y bueno, así fue que empezó esta escuela. Gracias a María Espínola Espínola, que con su tesón nos legó esta escuela. La verdad que estamos muy, muy, muy orgullosos. Y bueno, pensamos que su legado está totalmente presente hoy y muy vigente. Muy vigente. Ella también reivindicó la función del maestro y quiso jerarquizar la profesión docente al grado de universitario. Luchó por eso. Y hoy en día también vemos que sigue vigente y se está luchando por eso, ¿no? La profesionalización docente. También en 1953, con total justicia, pasó a llevar su nombre. Cuando se juntó esta escuela se llamaba Escuela Industrial de San José. En 1953, pasó a llamar María Espínola Espínola. Ella estuvo presente, ya con edad avanzada, 75 años, estuvo presente en este acto. Que tenemos las fotos de la entrada, la pueden apreciar. Bueno, y a partir de ahí tenemos el nombre de María Espínola Espínola, que con mucho, mucho orgullo los malagatos ostentamos ese nombre, ¿verdad? Bueno, y diez años después, en 1973, fallece esta gran mujer, gran mujer, a la que todos, toda la comunidad educativa le debe tanto. Bueno, muchas gracias. Palabras del Director General del Consejo de Educación Técnico Profesional, Profesor Ingeniero Agrónomo Juan Pereira. Bueno, buenos días a todos, comunidad en general. Muy breve, realmente, cien años, es algo que no, que llega así nomás, y en la ocasión no. Así que, una felicitación a toda la comunidad educativa que ha llevado adelante estos cien años en la escuela. Y tenemos que decirle, como hicimos en la casa, un feliz cumpleaños, feliz sembrano. Eso es lo más importante. Tendremos que imaginar la cantidad de personas que han pasado por acá y se han formado. Eso es lo que los centros educativos siempre dejan. Formación, porvenir, educación, una vida mejor. Esa es la iglesia. Y creo que, capaz que como regalo, como anuncio, que me permite el Doctor Robert Silva, que sigo en acuerdo con Nicodicén y demás, decirles oficialmente que esta escuela va a ser hecha nueva, porque es la prioridad 1 del Consejo de Educación Técnico. ¡Aplausos! 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 Quede bien claro que no es sobre la misma. Y no es de toda esa autoridad y ocasión, que es la organización por el presidente de Codicén, por los consejeros de Codicén, por los consejeros del CTP, y la comunidad de ustedes que han presentado. Y creo que este es la profesión. Bueno, en nombre del Consejo de Educación Técnico Profesional, tiene suerte en cada momento nuevamente. Éxitos, y bueno, otros años más. No los vamos a ver, yo creo. Pero otros años más. ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! 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 Bueno, en nombre del Consejo, el Consejero Freddy Amaro, que venía a otras actividades, y nos está subiendo a mi parte. ¡Aplausos! 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 Me acompaña. Muchísimas gracias por este reconocimiento, y bueno, para toda la comunidad educativa, de la Escuela Técnico Profesional. Gracias. ¡Aplausos! Agradecemos el saludo del Consejero Freddy Amaro, por Facebook, que ha sido enviado recientemente, que por razones de agenda no ha podido concurrir. A continuación, actuación de estudiantes, con el profesor de coro Ignacio Santana. Canción Sueña. Homenaje a María Espínola Espínola. Letra, Silvia Montelongo. Colaboración de alumnas y alumnos de la escuela. Música y arreglos musicales, Ignacio Santana. Buenos días para todos, para todos. Un placer estar aquí, en esta invitación muy especial. Una escuela a la cual queremos mucho desde el año 2011, que podemos estar viviendo los talleres de canto y guitarra y de coro. Y gracias a la directora, bueno, al equipo de elección que confiaron en nosotros para ejecutar, y bueno, crear esta canción. Y a María Espínola también, por qué no mencionar, en general, a todas las docentes, auxiliares, todo el equipo que siempre ha trabajado en esta escuela durante tanto tiempo. Y hacer especial hincapié también ahora, un saludo a donde esté ella, a la profesora Elsa Negrín, que fue la que durante más de tres décadas aproximadamente, brindó el taller de música en las escuelas de la Bucu, y eso también posibilita que estemos nosotros acá. con los chiquilines que conforman el coro departamental, con la Escuela Técnica Rafael Peraza y con la Escuela Técnica Alfredo Zita Rosa. Somos parte del coro departamental de San José. Les vamos a dejar esta canción, Sueña, la voz de Lourdes Serpa. Para festejar este caminar a murores de esa centenaria realidad, pionera en el hacer. Mujer que supo luchar, pide ese valor, educa sin mirar los prejuicios que delatan esta sociedad, anhelo del ayer. Mujer que supo luchar. Logrando empoderar, sueña, deja que cante, esa mi escuela, mi hogar. Con esa lucha para la equidad, Espino la brillará. Sueña y que cante, San José festejará. Defender los sueños y la libertad, incluir y formar. Las generaciones que viste pasar los maragatos vuelos, Triste despegar, aprender y crecer, a construir realidades. Sueña y que cante, supo luchar. Sueña, deja que cante, esa mi escuela, mi hogar. Con esa lucha para la equidad, Espino la brillará. Sueña y que cante, San José festejará. Defender los sueños y la libertad, incluir y formar. La visión apasionada de mujeres. Empoderada, afecta a otras personas. Con visión y sin derrota, permanecerá central. Persevera más formas. Celebrando el nacimiento, seguir formando cimientos. De valores y amistad, con respeto y voluntad. Realizando la igualdad, con total integridad. Inclusión enumerada, con presión inquebrantable. Impulsión y desespera. Empezando las barreras, con amor y sin prejuicios. Fue asociada con el juicio. Sueña y que cante, Casa, que me abrace. Para no discriminar. Para no discriminar. Gracias. Más alegre, ¿no? Lo podemos hacer de vuelta o lo hacemos más tarde, como usted. ¿Está? Lo hacemos, si les parece, lo hacemos de vuelta. Lo hacemos, si les parece, lo hacemos de vuelta. Para festejar este caminar a un horas de esa centenaria realidad, pionera en el hacer. Mujer que supo luchar y de ese valor de tu casa sin mirar los prejuicios que delatan esta sociedad. Anhelo del ayer, logrando empoderar. Sueña, deja que cante. Esa mi escuela, mi hogar. Con esa lucha para la equidad, espinola brillará. Sueña y que cante, San José festejará. Defender los sueños y la libertad, incluir y formar. Las generaciones que viste pasar los maragatos vuelos, viste despegar, aprender y crecer. A construir realidades, sueña, deja que cante. Esa mi escuela, mi hogar. Con esa lucha para la equidad, espinola brillará. Sueña y que cante, San José festejará. Defender los sueños y la libertad, incluir y formar. La visión apasionada de mujer empoderada que a otras de esperanza, con visiones sin derrota, permanece de esencia. Perseveran las formas. Selebran los nacimientos, con respeto y voluntad, priorizando la igualdad, con total integridad. Inclinación, ilusión de写os, ilusión que no te altera, derribando la cadera. Con amor y sin prejuicios, la sociedad convicción. Sueña y que cante, casa que me abrace. Sueña y que cante, casa que me abrace. Muchas gracias Lupe Serpa, Gonzalo Laza de Guitara, Kevin González, en telecete percusión, Adrián Suárez y Nadia Silva. Muchas gracias a todos. Buenos días y felicidad. Agradecemos la presencia del consejero Juan Pérez, que no teníamos confirmada la asistencia. Muchas gracias. Ex-alumno, de escuela, ¿verdad? Bienvenido. Procederemos a la lectura de la carta enviada por el senador Carlos Daniel Camí, que no ha podido estar presente. San José, 16 de septiembre de 2020. Señora directora de la Escuela Técnica María Espínola Espínola, Adriana Delgado, presente. De mi mayor consideración. Por la presente me dirijo a usted e integrantes de la comunidad educativa de nuestra querida UTU de San José, con el propósito de saludarlos con motivo de la celebración de los 100 años de la que fuera la primera escuela industrial de UTU del país. Imposibilitado de estar presente por encontrarme en el norte del país, hago llegar mi expresión de orgullo como vecino de San José y el compromiso como senador de la República en trabajar junto a ustedes en los proyectos futuros que merece este centenario centro de estudio. Saludo a las autoridades presentes, profesores, personal no docente, alumnos, padres y vecinos, en este día de reconocimiento para San José y el interior del país. Carlos Daniel Camí, senador de la República. A continuación, salida de banderas. Les invitamos a realizar el descubrimiento de la placa conmemorativa en homenaje a María Espínola Espínola a la entrada a nuestra institución. Estudiantes y cuerpo docente del grupo de FPV Carpintería Trayecto 2, procederá a la entrega de un obsequio a la escuela, un piro grabado en madera. Agradecemos vuestra presencia, ha sido un placer y hasta pronto. Gracias. 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 ¿Me están tirando ya? No, está bien. ¿Me puedo pasar? Mirá, mirá. ¿Viste? Te hago la competencia. ¿Ya me dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se vengan a abrazar? ¿Se vengan a abrazar? Sí, claro, porque... ¿Puedes? No... Pasamos... ¿Para coroar o no? ¿Para coroar o no? Claro. ¿Es una cosa que se puede hacer? ¿Sí? ¡Ah! 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 No tengo caso a mi comunidad, yo diré... Digo, n... ¡Mote dé nosan underlinos! ¡Mil namábala! ¡Mil namábala! ¡Mil namábala! ¡Mil mil namábala! ¿De von de zon sungguro rugó, ¿T 국민 del W Está en Executiveissance? No, no. 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 No, no.